Desde el descongelamiento de las relaciones entre Washington y La Habana, las colas para sacar una visa a Estados Unidos son cada vez más largas. Algunos quieren viajar para comprar lo que no se encuentra en la isla o simplemente visitar a familiares. Muchos cubanos se preguntan si el proceso de apertura continuará bajo el gobierno de Donald Trump. Pero bueno, hay que tener fe en Dios, tal vez se mantenga lo mejor mejor, nadie sabe. No creo que esto pueda cambiar ni lo pueda él hacer cambiar tampoco. A partir de la apertura, gigantes como American Airlines y Google establecieron relaciones comerciales con Cuba. Muchas otras empresas estadounidenses desean acceder al mercado local. Muchos opinan que el proceso de normalización no dará marcha atrás y que ahora es el momento ideal para nuevas reformas en el país. La muerte de Fidel obviamente es un impacto tremendo, pero va a tener un impacto político. Va a haber cosas que quizás el gobierno cubano no hacía por respeto a Fidel, porque Fidel estaba vivo y que ahora sí se atreve a hacer. Aún así, la incertidumbre es grande. El gobierno y la sociedad cubana se preguntan qué hará la administración de Trump con respecto a la isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!